Los concejales de Vía Pública y Seguridad Ciudadana, Félix Romero y José Eduardo Díaz, respectivamente, han asegurado que la puesta en marcha de la ordenanza de convivencia que entró en vigor el pasado mes de junio está dando resultados muy positivos para la imagen de la ciudad. Los ediles, acompañados por el jefe de policía local Javier Martín y los representantes del Sisma Albeya y AECOS, Juan José González y Fernando Alfat, han informado de la campaña informativa que se está llevando en esta materia en colaboración con el sector turístico y ha calificado como muy buenos los frutos que está cosechando el trabajo que iniciamos ya el año pasado para regular los aspectos del día a día que tiene que ver con nuestro espacio público. Pues nada, buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana en Banús. Bueno, como veis, hay un nutrido número de compañeros que están hoy aquí, precisamente presentando y haciendo balance de lo que es y lo que ha sido la campaña de convivencia para nuestra ciudad. Como ustedes saben y haciendo un poco de memoria, esta campaña arranca el pasado año, el pasado justo antes de la temporada estival del año pasado, donde nos encontramos una ciudad en una situación, sobre todo a nivel turístico, complicada. Veníamos de años de mala imagen, donde teníamos precisamente una sensación, todos los ciudadanos de Marbella y todos los que venían a visitarnos, de que el turismo de nuestra ciudad no estaba siendo el que nosotros queríamos, que la imagen que había en las vías públicas no era la que esta ciudad se merece y por eso nos pusimos a trabajar a marcha forzada en ello. Fundamentalmente la policía y por eso le quiero agradecer a Javier Martín y a todo su equipo el trabajo que han realizado en este año prácticamente de trabajo, pero también desde la delegación de industria, que fue donde se impulsó esta campaña y ahora me acompaña aquí el nuevo teniente alcalde de industria, mi compañero Félix Romero, que va a acoger el testigo y seguro que le va a dar un empuje todavía mayor. También a la asociación AECOR, de hoteleros, que están ya Antoni y Fernando Alfar, a los cuales también su colaboración ha sido incomiable y, como no, al CID, nuestra asociación de empresarios turísticos de la ciudad. Ese trabajo en equipo durante un año ha dado su fruto, y los frutos han sido una ordenanza de convivencia perfectamente homologada y diría que incluso pionera a nivel nacional, que regula todos los aspectos de la vida del día a día en nuestras vías públicas. Esa ordenanza se utilizó como referencia, pero también aprovechando la existente en aquel momento, hace un año, que era la de protección de espacios públicos, para diseñar un folleto informativo, como ustedes ven, con su soporte además, tanto en internet como en redes sociales, como también en mobiliario urbano, donde con ocho normas básicas le informábamos a todos aquellos que venían a hacer el check-in o vinían a visitarnos a nuestra ciudad a través de la oficina de turismo o de los hoteles, de los establecimientos de hostelería de nuestro municipio, le informamos de cuáles son las normas que se deben seguir en nuestra ciudad. Todo ello no hubiese sido posible si no hubiésemos tenido, no solamente la colaboración de los que me acompañan, sino también la actuación de la policía. Y yo ahí es donde me quiero detener especialmente. Han sido un trabajo intenso, cerca de 500 denuncias de distinto tipo que se han ido realizando en este periodo de tiempo, en materia de convivencia y en cuanto a la ordenanza de protección de espacios públicos y de convivencia, donde, bueno, innumerables, millares diría yo, de apercibimientos y de llamadas de atención por parte de la policía a ciudadanos que incumplían esas normas. Yo creo que ese trabajo empieza a dar su fruto. Marbella empieza a lucir, ya lo hizo el verano pasado, como se vio como empezaba a cambiar la tendencia y este año se ha consolidado, donde podemos percibir en la vía pública, pues a pesar de esa avalancha de turistas que tenemos en verano, pues una imagen de decoro y de orden acorde con un destino turístico de calidad como el nuestro. Por eso queríamos informarles de esos datos, de esa campaña que sigue funcionando, sigue operativa, sigue desplegándose en hoteles y en centros de hostelería y a través de las oficinas de turismo. Hoy hemos vuelto a surtir de material, de folletos y de información a los hoteles. Esperamos que esa información, cuando hagan el check-in, pues se le entregue a las personas que vienen a visitarnos y bueno, y darle las gracias porque el apoyo de ustedes como medio de comunicación para darlo a conocer pues es fundamental para que sea eficaz. Así que por mi parte nada más, darle la palabra a mi compañero Félix, que yo estoy seguro que va a impulsar y va a coger con energía, ya que a él le va a tocar el desarrollo de la ordenanza nueva de convivencia. Nosotros trabajamos en un periodo de transición con la ordenanza de protección de espacios públicos y con las primeras aprobaciones iniciales de la ordenanza ya en vigor y bueno, y tanto asociación de hoteleros, de empresarios y policía que hace, y quiero terminar ahí, una encomiable labor en el día a día. Además, ustedes estarán viendo estas semanas atrás la de cosas que hace nuestra policía porque no solamente se limita a la seguridad ciudadana como muchas veces vemos o a la regulación del tráfico, sino que el cumplimiento de las ordenanzas municipales es muy extenso y es cierto que trabajan mucho y bien por intentar que nuestra ciudad esté y luzca de la mejor manera posible. Nada más, y le doy la palabra a mi compañero Félix Romero. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por su presencia en esta convocatoria. Muchas gracias también a la participación que en esta convocatoria pues tienen tanto el CIT a través de su vicepresidente y presidente como AECOS a través también de su vicepresidente y de su presidente o gerente, no estoy seguro. Secretario general. Secretario general. Bueno, el que manda, ¿no? Por su presencia en esta rueda de prensa. Una rueda de prensa que como no podía ser de otra manera tiene que empezar pues trasladando el agradecimiento de la corporación también de la delegación a los desvelos de todas esas personas a las que le hemos agradecido su presencia aquí. Mi compañero José Eduardo Díaz que fue quien ha impulsado esta ordenanza desde la propia delegación con el trabajo, por supuesto, de todos los trabajadores que están adscritos a la misma pero con ese impulso político que realizó mi compañero José Eduardo y por supuesto las asociaciones empresariales que son las que nos han servido de correa de transmisión con el sector pues que más tiene que ver con la recepción en definitiva de visitantes de nuestra ciudad aportando sugerencias, ayudándonos, dándonos información para al final conseguir una ordenanza que es una ordenanza yo creo que se podría calificar como puntera y de las más avanzadas que hay ahora mismo en España. Una ordenanza que entró en vigor en junio que ya se está aplicando que tiene como objetivo principal precisamente preservar el espacio público como un lugar de convivencia como un lugar donde el civismo esté presente en un sitio como es el nuestro, como es Marbella un escaparate internacional de primer orden que tiene que garantizar unos determinados estándares de dignidad unos determinados estándares de imagen y unos determinados estándares también de calidad en el descanso de las personas que nos visitan. Esta ordenanza también tiene que dar respuesta a muchísimos fenómenos que precisamente por ser como somos nosotros un escaparate internacional de primer orden a veces tienen una manifestación en primer lugar en nuestro municipio antes que en otro sitio. Y esa ordenanza pues lo que hace es desde un planteamiento lógicamente de fomento de las buenas costumbres pues también establecer todo un régimen de sanciones para aquellos supuestos en los cuales resulta imposible desde el fomento conseguir que se cumplan esas normas que queremos de alguna forma trasladar y que hemos consensuado con todo el sector. Esta ordenanza es una ordenanza transversal que implica un número muy importante de competencias del ayuntamiento un número muy importante también de delegaciones del ayuntamiento pero que duda cabe que las principales son lógicamente la que tiene que ver con vía pública y por supuesto la que tiene que ver con seguridad ciudadana que en este momento está dirigida por mi compañero Javier García perdón, Javier García no José Eduardo Díaz y me he confundido porque es que al principio no le he dado también las gracias al jefe de policía local que está aquí detrás que es quien también dirige la policía Javier Martín. Este planteamiento de esta ordenanza pues incide en muchísimos elementos en muchísimas situaciones que se pueden dar en la vía pública. pues plantea hasta 12 capítulos con las distintas actuaciones que están proscritas y la actuación que hay que tener con respecto a ellas cuestiones que tienen que ver con los atentados contra la dignidad de las personas la degradación visual del entorno urbano tan importante para una ciudad como la nuestra los grafitis, las pintadas carteles, pancartas, etc. que tiene que ver también con las apuestas con el uso inadecuado de juegos en el espacio público y con conductas que pueden afectar también a situaciones de mendicidad de utilización de espacio público para el ofrecimiento y demanda de servicios sexuales. Estas cuestiones que no entendemos que deben de realizarse en la vía pública sí entendemos desde el propio ayuntamiento que deben de llevar aparejado pues toda una serie de actividades toda una serie de actuaciones de fomento que impliquen pues que esas situaciones sociales que han llevado a personas a hacer o a realizar actividades que probablemente no son queridas por ellos tampoco tengan otra oportunidad con diferencia o sea, para adoptar otra actuación para salir de esa situación vital. Por ejemplo, también hay medidas o se contempla que ocurre ante la prohibición de todo tipo de actuaciones que en el mobiliario público nos parece que pueden ser nocivas consumo de bebidas alcohólicas comercio ambulante no autorizado actividad y prestaciones de servicios no autorizados actitudes vandálicas En definitiva, se trata de una apuesta una respuesta integral para evitar que en ningún momento la actuación, el uso que se haga de la vía pública sea incívico y para garantizar en todo momento también que Marbella es una ciudad es una ciudad amigable para todas las personas que nos visitan Decirles que para que esto sea una realidad como les decía antes es vital, vital la colaboración de dos elementos de dos patas esenciales de esta ordenanza que son lógicamente la seguridad la actuación de la policía local yo les tengo que decir que desde que iniciamos esta nueva legislatura la comunicación es absolutamente fluida entre todas las delegaciones particularmente la que yo ahora mismo llevo de industria y vía pública con la propia policía local y con el propio concejal en eso vamos avanzando por supuesto y tiene que tener también la colaboración de todo el sector que se dedica a recibir a las personas que nos visitan por eso la campaña que vamos a llevar adelante que ya les ha adelantado mi compañero José Eduardo es una campaña que lo que pretende es por un lado dar la bienvenida a Marbella esa es la primera idea que queremos trasladar con esta campaña todas las personas son bienvenidas a Marbella pero Marbella tiene unas reglas unas reglas muy visuales que al final garantizan el bienestar de todos así que yo no me voy a extender más reitero mi agradecimiento tanto a la delegación de industria como a la de seguridad ciudadana su jefe de policía local y por supuesto a las entidades empresariales aquí representadas CIT y AECOS Marbella no sería tan importante sin la colaboración de todos ellos y desearles a todos un muy buen verano desde luego no será porque el ayuntamiento no ha previsto suficientemente que así lo sea muchas gracias buenos días nosotros hemos sido convocados por los concejales delegados de seguridad y de comercio e industria pública para la presentación de la ordenanza nosotros como ya dijimos el año pasado en la primera presentación estamos completamente a favor de medidas de esta naturaleza obviamente porque como bien ha dicho don José Eduardo Díaz contribuyen a mejorar la calidad del turista que un lugar como Marbella merece de conformidad con el turismo de alta calidad que perseguimos y que anhelamos en la ciudad por lo tanto estamos de enhorabuena conociendo hoy como se nos informa que la aplicación de la ordenanza va por buen camino que está dando sus frutos y yo creo que poco a poco estamos conociendo mejores niveles de calidad de turistas precisamente porque los educamos desde el principio cuando llegan se les da la bienvenida y se les dice pues que hay que cumplir una serie de reglas y todo lo que sea mejorar la calidad del turista el CID siempre estará a favor un segundito yo antes que cambiemos si me gustaría mañana 1 de agosto estamos a mitad de verano desde el punto de vista empresario si nos podría hacer un balance de cómo ha sido este primer gramo y cuáles son las expectativas previsiones bueno es que ahora mismo carezco de los datos de julio son simplemente valoraciones muy de coloquio con compañeros con empresarios del sector y las noticias que tengo hasta ahora es que se han mejorado las cifras ligeramente en cuanto a número de pernoctaciones y bueno y que los precios medios se sostienen o incluso se incrementan pero no puedo hablar en general y desde luego no lo tomen esto como una noticia sino como una impresión de las pocas opiniones que he podido recabar a media altura de este verano hola buenos días yo como representante de la asociación de empresarios hoteleros AECOS pues tengo que no puedo más que aplaudir las medidas que el ayuntamiento está tomando con esta regulación que viene a recoger muchas de las peticiones que veníamos haciendo con respecto a la regulación del uso de lo público de forma ordenada y de forma pues que no se dañará la imagen de Marbella cosa que ha sucedido en años anteriores son muchos casos que conocemos y entendemos que esta nueva regulación pues viene a controlar eso y a poner a poner orden donde antes no la había con lo cual desde la asociación de empresarios hoteleros aplaudimos esta iniciativa además es una norma que se ha hecho muy completa donde se tocan muchos puntos de diferentes ámbitos y donde se ha estudiado con tiempo pues todas aquellas necesidades que había con respecto a esta regulación con lo cual pues estamos contentos y satisfechos también en su implantación como está empezando ya a funcionar y bueno pues entendemos que será muy útil para salvaguardar la imagen de Marbella que es tan importante para todos y de la cual vive todo no solo el sector turístico de Marbella o el sector hotelero sino también todos los sectores relacionados con el turismo ¿cuál es lo que te siente? ¿sería posible aunque no tengas datos concretos pero una valoración de cómo estamos a mitad de verano como se está desarrollando desde el sector hotelero podemos decir que los números no son malos no podemos salvar de un año malo pero bueno nosotros teníamos como objetivo dado que consideramos que estamos en un momento de cambio de ciclo turístico considerábamos que el repetir los números del año pasado ya era un buen objetivo para este año en general esos números se han conseguido ha habido pequeños incrementos efectivamente el mes de julio todavía está por valorar en principio la mayoría de los compañeros con los que hablo me hablan de buenos números y el mes de agosto pues todavía queda mucho porque una de las cosas que más nos están afectando en los últimos tiempos es el fenómeno de reserva de ultimísima hora cada vez los turistas los visitantes reservan más en el último momento con lo cual aunque en agosto el pick up de reservas va muy bien bueno todavía queda mucho agosto que ver y que vender y hasta que no termine la temporada no podemos hacer una valoración completa de la temporada sí es cierto que parece que hay un incremento de visitantes tanto en Marbella como en la Costa del Sol habrá que ver de esos visitantes cuántos realmente han pernoctado en el sector hotelero en los hoteles o apartamentos turísticos en los alojamientos tradicionales y cuántos de ellos han derivado a las viviendas de uso vacacional buenos días bueno decir que sin querer ser triunfalistas el verano se está desarrollando con mucha tranquilidad con mucha normalidad y con muy pocos incidentes es cierto que una sociedad es como un ser vivo que va cambiando y hace dos años Marbella empezó a sufrir un cambio una tendencia que en nada interesaba que en nada gustaba y a partir de entonces iniciamos una campaña para controlar ese cambio que se estaba produciendo y hoy por hoy se están obteniendo los resultados de estos dos años de trabajo donde se ha intentado controlar y fiscalizar ese cambio y en esos puntos donde realmente se estaban produciendo los cambios por eso puedo decir que hoy por hoy sin ser triunfalistas repito estamos teniendo un verano tranquilo y sin excesivos incidentes comentó el concejal que se habían producido unas 500 incidencias no sé si nos puedes dar más detalles ¿cuáles son las principales? Sí, la mayoría viene por el consumo en vía pública bien sea de alcohol bien sea de drogas o bien sea de presencia por ruidos y ese tipo de actividades que la ordenanza regula y que con la presencia policial sabiendo los lugares donde se están produciendo donde hemos focalizado la intervención y el resultado pues son las 490 y tantas actas que se han levantado exacto ¿en qué periodo de tiempo? en lo que va de año desde enero hasta hoy es lo que tenemos fiscalizado ahora mismo en cuanto al tema de indumentaria que se decía que no sé si ha habido mucha incidencia la verdad la verdad que la indumentaria no está habiendo mucha incidencia por dos cuestiones primero porque estamos evitamos que ocurra porque tenemos las unidades situadas en los lugares que sabemos que se pueden producir y en aquellos lugares donde se llegan a producir se avisa a las personas y las personas son obedientes son responsables y no da lugar a que se les denuncie porque primero se hizo una campaña de información y esa campaña de información ha sido lo suficientemente útil y certera como para que no se produzcan no se produzcan denuncias en ese tipo que hay personas que van sin camisetas sí pero también es cierto que la propia ordenanza regula qué sitios puede ir y dónde no puede ir personas con camisetas no sé dónde pueden estar y de momento digo de momento si sea triunfalista el verano está siendo muy bueno respecto a la actividad sexual en la calle entiendo que es más competencia de la policía nacional pero si tienen también datos de incidencia no sé si las sanciones son más dirigidas a la persona prostituida o al demandante no la persona el tema de la prostitución en la ordenanza lo recoge bien y hace un enfoque social no es un enfoque ni sancionador ni recaudador cuando se observa una persona que posiblemente o presuntamente esté ejerciendo la prostitución vía pública lo que hacemos es ofrecerle los servicios de servicios sociales servicios asistenciales y darle información de qué puede hacer al margen de esa vida por si quiere utilizar lo que lo utilice pero que el fin es orientador y de reinserción no de sancionar ¿y de cara a los demandantes? igual los demandantes lo mismo en la nueva ordenanza si se regula tanto a la persona que ofrece como a la que demanda ¿y a la que demanda qué indicación se le da? pues igual se le informa se le informa y como está recogido en ordenanza le llegará una infracción a su domicilio es decir que está recogida las sanciones sí, sí, sí las sanciones eso hasta 300 leves 300, 750 las graves 700 perdón hasta 750 las leves de 750, 1500 las graves hasta 3000 las muy graves ¿cuál es el que también por trabajo social? ahora mismo me coge así muy grave pues sería un comportamiento en cuanto que pueda ser peligroso no solamente para la salud sino para la seguridad son las que normalmente se castigan siempre los comportamientos más peligrosos en tanto en cuanto que el principio de intervención mínima también se aplica en cuestiones administrativas decía el concejal que se habían producido 500 incidencias pero que había al menos un millar de denuncias te referías o de llamadas las actuaciones sí porque tenemos se hace un control sobre el vertido de residuos en vía pública que se han hecho ciento y pico de actas de intervención tenemos pues todo lo que va en torno a la ordenanza todo lo que pruebe la ordenanza patines vía pública la basura el comportamiento incívico el dar voces los aparcacoches que son muchos comportamientos todos los que recogen y que son todos si te los puedes enumerar porque los tengo ahí pero creo que es un poco aburrido eso pero que en global lo que interesa destacar es que por parte del equipo de gobierno se han marcado unas directrices para controlar esos comportamientos y desde policía local se está llevando a efecto y además está dando resultados el torsonudismo o sea ir sin camiseta en definitiva bueno evidentemente la propia ordenanza lo que tiene es un establecimiento de una aplicación de sentido común a las normas de convivencia pues en las zonas cercanas a la zona de playa y en la propia playa pues lógicamente se entiende que hay personas que pueden estar en tránsito cerca que pueden haber salido en un momento dado por una emergencia pues ahí no se aplica ese planteamiento lugares donde evidentemente no es apropiado en un casco histórico en una en una plaza de los naranjos en sitios que evidentemente no tienen nada que ver con el uso con el uso que se puede dar en las playas o que se puede dar de las playas ¿en el paseo marítimo sí? ¿en la Alameda no? por ejemplo ¿en la Alameda no se puede? ¿en la Avenida del Mar? hombre vamos a ver ya es una cuestión de criterios se trata de que también tienen que entender ustedes que la ordenanza la ley en definitiva llega hasta el nivel de detalle que puede llegar a partir de ahí hay una serie de operadores que son los agentes que son los que se tienen que ocupar de concretar la norma ¿qué es lo que dice la ordenanza? pues la ordenanza dice que lógicamente en aquellas zonas asociadas con el baño y en las inmediaciones pues evidentemente se entiende que sí que se puede hacer hasta donde llegan esas inmediaciones es una cuestión de criterio de la gente en cada momento pero yo creo que se debe de aplicar una cierta lógica y un cierto sentido común si en una determinada zona que están las inmediaciones resulta que alguien se dedica pues a estar muchas horas sin acceder a la playa pues a lo mejor también estaría incumpliendo no es una cuestión de criterio y de aplicación de la norma a la realidad ¿las sanciones en este caso en cuanto a sí? eso está en la ordenanza no le puedo decir ahora mismo pero yo ahora se lo digo y se lo ahora le digo exactamente hay un cuadro de sanciones hay un complejísimo cuadro de sanciones para cada tipo de infracción entonces yo se lo voy a trasladar es leve bueno pues en cualquier caso lo que sí le digo lo que sí le digo y es una cuestión que me parece también de relevancia es que lo que se ha previsto también en la normativa concretamente en la última disposición es la posibilidad de que cualquiera de las sanciones en función del del tipo de sanción que sea y de la finalidad que también busquemos desde el ayuntamiento que tenga que ver también con una función de alguna forma pues para educar etcétera se podrá también modificar por trabajos en beneficio de la comunidad es decir esta ordenanza no tiene como decía antes mi compañero un planteamiento recaudador no tiene un objetivo recaudador lo que tiene es un objetivo educador y un objetivo en definitiva también pues de ornato de la ciudad que es lo que más nos interesa me pasa que lleváis muchos años apercibiendo pasando un poco entre comillas la mano por el hombro de tener que hacerlo bien pero al final si no es con sanción parece que no funciona ¿no? porque claro eso es lo que hay que prever pero vuelvo a decir que al final se trata de una cuestión de funcionamiento a nivel de calle es decir como muy bien ha explicado el jefe de la policía local es lo lógico que cuando una gente perciba una actitud que no es apropiada pues rápidamente aperciba para que se cumpla con la normativa si se cumple inmediatamente con la normativa entendemos que en ese caso salvo que haya en fin una situación pues de de abuso ¿no? en un momento dado pues que un señor se le diga que se tiene que poner la camiseta se la ponga y 100 metros más para atrás se la quite pues lo normal es que en ese caso no haya una sanción de alguna forma es como lo que ocurre con los vehículos ¿no? cuando los vehículos están parados en un sitio donde no deben de parar lo lógico es que la policía en el momento les diga que se tienen que mover y solo si hay una actitud resistente proceda a la sanción ¿no? la sanción no es una finalidad en sí misma y menos en esta ordenanza la finalidad de esta ordenanza reitero no es poner esas sanciones sino educar a las personas para que se comporten debidamente ¿no? y en ese sentido pues yo creo que también hay que dejar al criterio de la gente en cada momento cómo debe de utilizar una herramienta que ponemos en sus manos ¿no? que es esta ordenanza esta ordenanza habilita a la gente para actuar pues con sentido común y por supuesto con un respaldo legal